Bueno, tenemos una entrevista de lujo, porque entrevistamos a un gran artista y además de estos artistas que se preparan, que estudian, que han ido a muchos sitios, han colaborado con artistas de élite, con bailaora también, nacionales, bueno, una maravilla y se trata de Vicente Fernández, conocido como Tim Fernández, así que tu nombre artístico, que es muy bonito y además muy corto, muy fácil de recordar, Tim Fernández, o sea que ha sido acertado. ¿Qué tal estás? Muy bien, Elena, es un gustazo, un honor estar con ustedes aquí. Me mandasteis un cartel donde se veía tu nuevo trabajo y que me hizo mucha ilusión, porque ya el nombre ya me gustó, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a entrevistarlos y que me hable de ese trabajo, además que se va a presentar en Marbella, ya faltan unos días, la cuenta atrás, pero antes de hablar de este nuevo trabajo, vamos a hacer otro pasito por tu vida, si te parece, porque empezaste muy niño, eres muy joven, pero que empezaste casi un bebé, ¿no? Prácticamente, sí, yo en mi casa ya cantaba y tocaba la flauta del colegio, empezaba a sacar melodías de la niña Pastor y del barrio, de lo que se escuchaba en ese momento, y con el piano mi hermana cantaba, mi hermano tocaba, entonces yo prácticamente desde que nací ya estaba en la escuela, como yo digo. Desde los seis años, ¿tú recuerdas ya, tienes recuerdos de que te gustaba a ti ya? Sí, sí, porque es que lo que más recuerdo es que no paraban de poner cintas de vídeos también, de Paco de Lucía, de Camarón, de Manuela Carrasco, de Antonio Meirena, de La Paquera de Jerez, todo eso, con todo eso me he criado yo, la Fernanda, la Bernarda, pero bueno, ya cuando tenía ocho años, me presenté a B.O.B. al programa de Teresa Arrabal. Sí, yo creo que es ese programa, que además es más o menos de cada de mis hijos, y mi hijo tengo al piano, y yo me acuerdo de esas pistas que se hacían allí. Pues sí. No solamente de Teresa Arrabal, también te he presentado a otros. Ese fue el primero, con ocho añitos, que me presentó mi tío Manolo, que bueno, pues fue una experiencia, yo era muy niño, me ponía muy nervioso, la cámara moviéndose delante mía, yo me quedaba mirando a la cámara, bueno. ¡Esto es mío! Sí. Y bueno, y luego me apunté con 11 años, me apunté ya al conservatorio, porque aparte ya de cantar y eso, pues me gustaba mucho la música, ¿no? Y mi profesor de primaria, de la asignatura de música, me dijo un día, Carlos Hidalgo se llama él, me acordaré siempre, tú no vayas a ser como todos los gitanos, que todos tenéis mucho arte, y casi ninguno queréis estudiar, digo, sí, es verdad, que ahora, por suerte, hay muchos que han estudiado, hay abogados, hay policías, hay músicos con todo, hay muchos. Y, pero bueno, me dijo a mí eso, porque era hace ya también muchos años, y dice, te apuntas al conservatorio, y si tu padre no te quiere apuntar, te apunto yo. Y llegué a la casa súper motivada, le dije a mi padre, pues yo quiero ser músico, o me apuntas al conservatorio, o me apuntas a mi maestro. Y mi padre, pues dijo, pues mira, pues la verdad es que para estar, porque nosotros venimos de familia trabajadora, ahora mi padre coge aceitunas, en Jaén, después hemos estado vendiendo un montón de años ropa, pantalones, en los baratillos. Y has visto un vídeo, que estás entrevistado, estás en el mercadillo, ahí nació totalmente, ¿no? O sea, ocurre antena todo. Sí, gracias a la escuela que me ha dado, los principios que me ha dado mi padre, pues hoy soy quien soy, y que es verdad también que eso queda ahí, ¿no? Bueno, porque desde niño me ha enseñado, pues, sobre todo el respeto, el intentar aprender todo lo que pueda, adaptarte, y ser una persona de bien, que tú no tengas que ir mirando para atrás, a no ser que te llamen. Claro. Y de los instrumentos, por ejemplo, ha optado por un instrumento muy especial, ¿no? Que a mí también me llamaba la atención, ¿no? Bueno, yo no opté, pues mira, te cuento Elena cómo fue. Yo quería entrar al conservatorio, y como entré con 11, tienen prioridad los de 8 años, te hacen una pruebecita, para ver más o menos el nivel de oído y de ritmo que tienes, y yo aprobé con un 9,5, por ahí, pero claro, tienen prioridad los de 8 años, 8, 9, y yo entré con 11. Y cuando fui a mirar la lista, yo elegí guitarra, porque mi hermano tocaba la guitarra, mi hermano mayor, y yo, o piano, o flauta, te daban a elegir en orden de prioridad algunos instrumentos. Y cuando llego, veo que he aprobado, pero que solamente puedo entrar en violonchelo. Y creo que éramos dos, los que habíamos cogido, que seríamos los dos más mayores. Y, bueno, yo no sabía ni lo que era. Vino mi tío Manolo conmigo, el que me llevó al Veo Veo, me dijo, anda, violonchelo. Dice, vamos, vamos a verlo primero, tú pruébalo si te gusta, y tal, y tú no te aburras por eso, porque ya, de entrada, pues para estudiar sorfeo y lenguaje musical, tenía que aprobar el primer año el instrumento que me dieran. Entonces, el cello era muy caro, en mi casa teníamos guitarras nada más, y mi padre me dijo, bueno, tú aprueba, aprueba, y luego ya vemos si cogemos el cello. Pensando que no ibas a... Exacto, exacto. No llegara nada, bueno, pon esto. Pues llegábamos del baratillo, y mi tío, o yo, bueno, yo del instituto, mi tío del baratillo, pasaba por mí, vamos, que sé que te estás aburriendo, que no estás, me he enterado que no estás yendo al conservatorio, porque no te gusta, claro, no podía estudiar en la casa, pues, que vamos a hablar con los maestros. Y hablaba con la maestra, le hablaron bien de mí, mi tío se vino... ¿Señor, no? Sí, sí, se fue orgulloso y se dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al conservatorio, que nos dejen un aula libre que tengan ellos, y te vienes todos los días, que estás cerca de la casa, y que te presten el cello, el cello que había, un cello en la clase, que era de tres cuartos, era más pequeño, una medida más pequeña de la que yo necesitaba, pero me lo prestaba la maestra, sí, sin problema, es que no sabemos si el niño se va a cambiar, el año que viene o no, y como tiene que aprobar, total, que saqué un sobresaliente en cello, yendo todos los días al conservatorio por la tarde, pidiendo que me dejaran el cello y un aula libre. Hay que tener voluntad, ¿eh? Un niño, bueno, estamos hablando de un niño, que tenga 11 años, un niño, y que voluntad y todos los días practicar, para sacar notas. Pues sí, porque, bueno, gracias a mi tío, que me apoyó mucho también, porque yo me estaba aburriendo, era un niño y él venía, se quedaba desde las cuatro de la tarde que nos dejaban un aula, hasta las nueve que cerraban el conservatorio, se quedaba dormido escuchándome tocar, tocar y estudiar más bien, porque eso sonaba fatal, al principio suena que eso no hay quien le saque sonido, Elena. Y lo vi así que se quedaba casi dormido. Venga, repito otra vez que la última nota salió muy bien. Venga, empieza desde el principio. Y ya me daban calambre, aquí todo está de cuatro a nueve. ¿La guitarra también sale en callos también de tocar y sangra y todo? Sí, sí, es muy sacrificado, cualquier instrumento es muy sacrificado. Y bueno, yo con la emoción de que me iban a comprar mi violonchelo, mi tío me dijo en los estudios, dice, te veo estudiando, y ya te imagino yo en los teatros, dice, además no vas a tener competencia, Tim, porque tú ya eres flamenco de nacimiento, encima estás... Tienes la sangre, ya. Claro, tú vas, lo que te queda es aprender bien a tocar ese instrumento, que los maestros son los que te pueden enseñar, porque es verdad que maestros de guitarra hay muchísimo, porque en España la guitarra se toca muy bien, y el instrumento oficial, ¿no? La guitarra oficial, claro, total, pero violonchelo, como no te metas a un conservatorio, no es tan fácil encontrar a un profesor. Me he leído que te gustaría seguir estudiando, y ir a países donde realmente, ¿no? El país donde realmente se enseña... Sí, me gustaría en algún momento pasar por Viena también, sí, de la música clásica, totalmente. Y vamos a hablar también de tus trabajos, porque bueno, eres músico, eres compositor, violonchelista, ¿qué más? Flamenco, flamenco fusión también, ¿no? Sí, a mí me gusta la música. Sí, a mí lo que más me gusta es el flamenco, porque lo primero que he aprendido, y cuando estudias más tipos de música, te das cuenta de la complejidad de uno y de otras, ¿no? Todas son, hacerlas bien, todas las considero difíciles, pero es verdad que el flamenco tiene un plus muy grande de dificultad. Entonces, pues sí, yo me considero flamenco, pero amo la música buena, para mí hay dos tipos de música, la que me llega o la que no me dice nada, ya sea del género que sea, puede ser incluso flamenco que no me llegue, pero para mí hay dos tipos de música, ¿no? Entonces, pues... Y vamos a hablar también de esas historias de que saca el primer disco, porque lo sacaste en el 2017, fue el primer... 2018, Alma Bohemia, sí, ocho canciones. Pero te había escuchado, el 2017 a 2018, cada año te habías tenido... Sí. Un disco, ¿no? Un millón, ¿no? Sí, también, no he parado de hacer cosas. En el 2018, yo estaba tocando en las calles de Marbella, yo tocaba en la Plaza África, he estado seis años de músico callejero, y con ese... Bueno, poco a poco me pude pagar mi disco, que me lo hice de la manera que yo pude, Alma Bohemia, y me atreví como a decir, voy a sacar mi disco, a ver si soy capaz de componerlo, cantarlo, tocarlo, todo, y como una cosa personal, un proyecto personal de crecimiento, y al mismo tiempo, pues si tenía un disco en la funda del chelo, ganaba más dinero que si solamente me echaban monedas, ¿no? Pues era todo, intentas crecer siempre. Y luego, después del disco Alma Bohemia. ¿Has colaborado con personas importantes también, no? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque mira, el primero que me llamó cuando yo tocaba todavía en la calle, fue el cantador flamenco El Pele, El Pele de Córdoba, bueno, que ese es un maestro, es de los últimos que quedan de la vieja escuela, y con él le he tocado dos veces. Me llamó, que quiero que toques conmigo el violonchero, en mi espectáculo, dos hicimos, en el homenaje al chino de Málaga también, sí, que estuvo, ahí también le toqué a él, bueno, con Juan de Juan, el bailado Juan de Juan, también. Juan de Juan de Juan es una persona increíble, y un artistazo brutal, me está enseñando a mí mucho, porque resulta que vivimos enfrente, nos juntamos todos los días, y todos los días también, mira, a ti lo que has sacado, toca la guitarra muy bien también, aparte de bailar, es un maestro, un genio, genio. Hace poco que estuvo en una gala aquí en Puente Romano, y ahora que va a participar también en tu nuevo trabajo, que vamos por partes, y vamos por el 2018, ¿no? Sí, bueno, después en el 2019, justo en la primera semana que nos confinaron, eso fue en el 2020, la primera semana saqué el single con el videoclip de Dame una sonrisa, que fue otro single que saqué, y ya he estado más trabajando, buscando trabajo, porque ya terminé de estar en la calle, empecé con los hoteles, los festivales, otro, un pasito más, entonces he estado más dedicado al trabajo, hasta que, bueno, el día 5 de mayo salió el tema de Esa Mirá, que es el nuevo single que he sacado, que ahí me colabora el gran Ricardo Marín, que aparte de ser también una persona increíble, es un artistazo brutal, y yo desde la primera vez que lo escuché, lo conocí, dije, esto es un maestro, lo tengo aquí, acerca mía, encima buena gente, y cuando compuse el tema, como él canta pop, y este tema que he compuesto ahora es muy flamenco pop, primero que se me vino a la cabeza, digo, Ricardo, ¿tú quieres colaborar? Y me haces la segunda estrofa, y lo que tú quieras, a ver, pásame, hombre, claro que sí, te meto una guitarra, y todo, total que no, sí, te juntas con lo mejorcito, con la crema de la crema, como dirían los franceses, sí, sí, claro que sí, es que si no, ¿y a qué suena esa mirada? A mí, a mí, es que no sé, lo bueno de este tema, que es una de las cosas que más me gustan, aparte de la musicalidad tan grande que hay, porque hay músicos muy buenos, como Juanito Heredia, que es el percusionista de Chambao, Raúl Valencia, que es un gran guitarrista de aquí, de Marbella, y pedazos de músico también, Juan Soto, bajista, Ricardo Marín, Celia Flores me hizo los coros, también, la hija de Pepa Flores, Celia, que es increíble, con teatro también, que estuvo aquí hace años, bueno, que es una artistaza y súper buena persona, y bueno, tenemos a Ana Vega también a los coros, que es una ojeneta, que canta muy bonito, y también me encanta, yo la escuché, y yo, tienes que hacer tú los coros también, y la verdad es que suena a mí, porque lo que te quiero decir, es que no se parece a ninguna otra canción, ni en la música, ni en la letra, ni... Sí, sí. Parte de ti, ¿no? Diría, ¿no? Esa mirada, fue una parte de eso, de tu mirada, y fue una parte de ti, de lo que has hecho, y tu evolución también, ¿no? Totalmente. Como artista, como persona, ¿no? Sí, siempre va una cosa relacionada con la otra, por supuesto. Con ese nuevo trabajo, Muchísimo, muchísimo. Te he evolucionado, ¿tín con él? Sí, porque es muy bonito, me ha salido muy bien, también Juan Diego, no quería dejarlo atrás, porque... Juan Diego, Diego es el, el, bueno, en el que grabé en su estudio, muy amigo mío también, un pedazo de profesional increíble, y que le ha sacado un sonidazo a esa mirada, mucho más de lo que yo tenía en mi cabeza sonando, sea muy bueno, su estudio se llama Virrum, y vamos, quien quiera grabar, es que de verdad, si quiere calidad, merece la pena, aquí en Marbella, tenemos muy buenos, muy buenos músicos, artistas, y técnico de grabación y de mezcla, como es él. Yo cuando entrevisto artistas así, pues, que le hablo del amor, del desamor, los temas, ¿no?, que normalmente se escuchan, pero no sé si a ti, por ejemplo, te inspira más hablar del desamor, inspira más, no sé qué te inspira más, si hablar del desamor, o del amor, ¿qué te inspira más? Bueno, lo que más me inspira a mí, es el amor realmente, pero también es cierto, que cuando uno, yo como artista, por ejemplo, pues, tiene desamor, también que eso existe para todo el mundo, mi forma de canalizar, ese mal trago, esa mala, ese mal sentimiento, eso, pues, es inspirándome, en sacarlo, plasmarlo, con una canción, llevándolo, lo más bonito que pueda, con el tema de la chaquina, de todo esto, ¿no?, que se enfada con su pareja, y, un poquito más de despecho, más despecho, yo intento, yo así no compongo, claro, cada uno se inspira en lo que puede, es que así, ¿no?, bueno, este verano, ¿dónde te vamos a ver a Estuarty?, ¿dónde te vamos a ver a este verano?, pues, tengo algún bolito, en Sakai Beach, así, en Chiringuito, en Beso Beach, estoy en Estepona, casi todos los viernes, en el Hotel Hard Rock, en el Fuerte, todos los miércoles, que lo van a abrir ya, en el Hotel El Fuerte, es que tengo que mirar la agenda, porque es que es una locura, sí, vamos a hacer la presentación del videoclip, de esa mirada, el día 18, jueves, de 8 a 9, en el Bordón, en la Taberna del Bordón, aquí en Marbella, con Manuel de la Josefa, y bueno, va a venir Juan de Juan, que también, es que es una sorpresa, no lo quiero hablar esto, pero vamos a ver unos cuantos, y bueno, me imagino que habrá un aforo limitado, habrá que confirmar, que quiera ir, o sea, que llamen allí mismo al Bordón y... Sí, va por invitación, porque el Bordón, cabe un número de gente, y entre familia, amigos, prensa, y eso ya está, ya está. Bueno, que lo vean en nuestro canal, que para eso está, que lo vean ahí, en Buen Marbella Televisión, o en las Tardes con Elena, donde pondremos esta bonita entrevista, que hemos compartido hoy, y que bueno, que haya muchas más, que nos encanta tu trabajo, he seguido tus vídeos, he estado mirando tu trayectoria, y he dicho, pero bueno, ¿de dónde sale este chico? ¿de dónde sale? Bueno, de familia también de artistas, que lo llevas en las venas, y te deseo mucho éxito, con este nuevo trabajo, y con muchos más, que van a venir en un futuro próximo, que me imagino que ya tu cabeza, estará dándole vuelta ya, a muchas cosas. Sí, ya de momento tengo, ya estoy grabando otro single, y todavía no he terminado, de... Quiero comentar, antes de que se me olvide, que mi single nuevo es Samira, lo podéis encontrar, ya en todas las plataformas digitales, buscando Tim Fernández, y también en mis redes sociales, el Instagram lo tengo como, Tim.FernándezOficial, Tim con T de Toledo, y Latina y N de Navarra, que si me buscan con M, no me encuentro, eso. Lo pondremos también, lo pondremos en pantalla, para que la gente vea como está escrita, y que lo hagan correctamente, para seguirte, como nosotros lo haremos ya, también siempre, el deseo, pues como he dicho antes, de ver lo mejor de lo mejor, y que nos veamos mucho, que nos veamos, iremos a verte, en alguna actuación, ya nos vamos mensajeando. Cuando queráis, será un gusto, Elena, muchas gracias. Suerte. Gracias.